Buenos datos en cuanto al número de contagios y también buenos datos en cuanto al proceso de vacunación. En toda España el proceso de vacunación sigue avanzando y por supuesto también aquí en nuestra provincia. Así estaba esta mañana el centro San José, como saben, punto de vacunación centralizada en Guadalajara. Y desde allí, desde el centro San José, la coordinadora del proceso de vacunación en Guadalajara, Ángeles Martín Octavio, ha querido mandarnos el siguiente mensaje. Llevamos un buen ritmo de vacunación, estamos muy contentos en Guadalajara. Al final de la semana estaremos alrededor de más de 90.000 dosis administradas. Vamos a seguir este ritmo, vamos a continuar, incluso tenemos interés en incrementarlo siempre que la distribución sea la que esperamos, que creemos que va a aumentar la distribución de vacunas. Y bueno, pues animamos a la población a que siga animándose a vacunarse. Es muy importante que animemos a vacunarse. Si tienen alguna duda, estamos a su disposición, tanto en la red de atención primaria como en el servicio de vacunación centralizada.